A sus 17 años se iba a convertir en madre por primera vez, pero quería estar segura de que su hija iba a estar sana, por ello empezó a informarse sobre los cuidados que tenía que observar para tener un alumbramiento sin problemas. Finalmente se dio cuenta de que el complemento vitamínico fue de gran ayuda durante su embarazo, ya que le permitió tener a una niña sana. Que tomen el ácido fólico para evitar malformaciones en los bebés, sí ayuda mucho. Jocelyn fue la primera mujer a la que se le entregó una dotación de ácido fólico como parte de la campaña de prevención para la discapacidad que se realiza por parte de la Secretaría de Fomento Social. Entre los principales problemas que se pueden llegar a presentar se encuentran la discapacidad mental, psicomotriz, auditiva y visual. Se recomiendan dos frascos para un tratamiento de seis meses, posterior al embarazo un frasco para tratamiento por tres meses más y en general tanto varones como mujeres se recomienda para prevenir diversos males. Para evitar que esta cifra siga en incremento, el gobierno estatal ha decidido iniciar una campaña que incluye la repartición gratuita de ácido fólico entre la población femenina de esta localidad. La distribución va a ser a través de los centros comunitarios de la Secretaría de Fomento Social, a través de aquí mismo en el Parque Central.